Hola, soy el osito goloso, porque me gusta abrazar, y por eso me hice muy famoso. Seguro habrás escuchado un abrazo de oso, pero mi mamá me dijo, ya no puedes abrazar, a dos metros de distancia tienes que estar, porque hay un virus muy feo del que te puedes contagiar. Y yo no sé qué pasa, cómo a mi familia y amigos mi amor demostrar. Pensé tanto, tanto, y ahora inventé un nuevo abrazo de oso que en este momento te quiero enseñar. Paso uno, junta tus brazos. Paso dos, en tu corazón. Paso tres, muchos besitos volados puedes dar. Paso cuatro, con todo tu amor. Y a dos metros de distancia tenemos que estar. Hasta en línea lo puedes compartir. Y ahora sí, todos vamos a practicar el nuevo abrazo de oso. Te quiero mucho, cuídate, hasta pronto.